Cintia, ¿cómo estás? Oye, ¿puedes ir a mi casa al rato, amiga? Necesito hablar contigo. Bueno, ¿eh? Perfecto. Un besito, te espero. Estúpida traidora. Pero ya te las verás conmigo. Ay, bienvenida. A verte, ¿qué guapa te ves? Pásale. Verónica, ¿qué te pasó en el cuello? Nada. Estabas con Estudillo, ¿verdad? No, él está muy ocupado llevando el caso de Alma. Lo sé. Cintia, ¿por qué me traicionaste? Le dijiste a Rogelio de mi pequeño mural. ¿De verdad quieres vengarte de todos? Pensé que éramos amigas, Cintia. A ver, ¿para qué me citaste aquí? Para confrontarte por tu traición. Verónica, estás mal. De verdad, tienes que... A ver, ya, momento. ¿Quién más sabe de mi mural? Dímelo. Ay, no, ya sé, ya sé. Jesús también lo mencionó. Ahora estás de parte de ellos. No estoy de parte de nadie. Verónica, reacciona. Estás mal. Y si tuviste que ver con lo de Alma... ¿A quién quieres? ¿Eh? Y confíase. Sí. Yo te puedo ayudar a salir del problema. Pero tienes que someterte a un tratamiento, Verónica. ¿Por qué estás diciendo que estoy loca? ¿Eh? Es que no eres normal, Verónica. Pues que eres una infeliz. Yo solo quiero ayudarte, Verónica. No necesito tu ayuda, estúpida. Está bien. Haz lo que se te dé la gana. Tu tipa perdí a Valentina. Perdiste a Valentina porque la maltratabas. Porque ni para eso sirves, Verónica. Eres una pésima madre. ¿Y sabes qué? Todo lo que has hecho en la vida ha sido un error, Verónica. Y yo voy a conseguir una orden de cateo para que la policía vea tu dichoso mural. Creo que ya no vas a conseguir ninguna orden de cateo, Verónica. Bueno, ¿la maté? ¿La maté? ¿La maté? ¿Ni mola? ¿Ai!